... 36 de cada 100 niñas en el mundo sufren abuso sexual, de acuerdo a los datos que nos brinda la Organización Mundial de la Salud. 7 de cada 10 mujeres bolivianas han sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual. Nos indican los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación desde la Percepción de las Mujeres, realizada por la Coordinadora de la Mujer. En nuestra ciudad, Oruro, 8 a 10 niños son víctimas de violencia sexual. Algunas de ellas solo terminan con una denuncia informal. Uno a dos de estos casos pasan a la justicia ordinaria, de acuerdo a los datos que nos da referencia el Foro Ciudadano Amupey. Predadores sexuales, no solo satisfechos con una víctima, muchas veces buscan otras víctimas además. Y mientras la ley no les ponga un freno, estas agresiones van a seguir, van a seguir lastimándonos. No solo en las calles, no solo es un tema de seguridad ciudadana. En nuestros propios hogares, los índices de incesto, además que en nuestra ley también estamos planteando que el incesto ya no sea un agravante solamente. Que el incesto sea un delito. Porque la dificultad es para los abogados, para los abogados conscientes que buscamos la justicia, primero tenemos que probar la violación. Y eso es bien difícil, compañeras, hermanas, hermanos, si ustedes lo conocen, porque la justicia no es ciega como nos dicen. La justicia se ve y ve quién tiene más plata. Y los agresores siempre tienen más plata que las víctimas. Las mujeres como madres sentimos y entendemos el dolor de las víctimas de violencia sexual y sus familias, porque conocemos el valor de nuestros hijos. Para conocer la posición de la gente, lanzamos la siguiente pregunta a la opinión pública. ¿Qué opina de la violencia sexual como madre y como mujer? Pidiendo la prevención, la prevención estamos pidiendo también de que se modifiquen algunos artículos sobre la ley penal. No es sobre la ley que salió en la brigada parlamentaria, sino es otro tipo de ley que nosotros estamos presentando. Como podrán percibir, las mujeres organizadas no podemos quedar indiferentes frente a este problema, que está carcomiendo a nuestra sociedad. El Foro Ciudadano Amupey en la ciudad de Oruro es un movimiento de mujeres organizadas que lucha constantemente por la defensa de los derechos humanos y el control social. Uno de nuestros grandes desafíos es trabajar propositivamente en la prevención de la violencia sexual. Es un mensaje del Foro Ciudadano Amupey.